Era ya la madrugada cuando se escuchó una voz Desde el fondo de la noche que melodiosa cantó El son se escucha muy bien, el son que no tiene fin Tocado por chapotín y con versos de guillén El son se extiende veloz, desangar yo ni a maicín Cuando lo canta la voz de Miguel y Tokuni Mi tierra linda porque te quiero, yo a ti te canto mi sol entero Mi tierra linda porque te quiero, yo a ti te canto mi sol entero El sol tiene la alegría del canto del tomedín Si tú no lo sabías, es el padre de mi Música